¿Qué es lo que se inscribieron? El resto estaba todo dentro de lo que estipula la ordenanza, el trabajo de todo el grupo de jóvenes, de funcionarios, de mucha gente que estuvo ayudando para que hoy se puedan pagar los dos primeros meses de beca y después ya ir paulatinamente todos los meses pagando el resto. Dos días muy intensos porque ayer tiene que ver también con una entrega de material deportivo para 34 instituciones importantísimas y de altísima calidad donde obviamente las escuelitas estaban sumamente agradecidas. Sí, la verdad que se fueron muy contentos, todos los chiquitos, los profesores, los responsables de las instituciones. Bueno, y es las alegrías que permite la gestión, poder cumplir con los compromisos. Nos habían pedido las escuelas deportivas todos estos elementos, en algunos casos con marcas puntuales que son las que se utilizan para las competencias. Bueno, nos costó un poco, tuvimos que esperar un tiempo para conseguirla, pero pudimos entregarlos ayer y como decís vos, coronar la semana con esta entrega hoy que realmente nos llena de alegría. Nos llena de alegría porque que 2.700 familias tengan una ayuda importante para que sus hijos estudien es una de las mayores satisfacciones que da la gestión. Bueno, obviamente pasando el terreno político, porque estuviste acompañado obviamente del máximo referente de tu espacio, con una reunión sumamente interesante, con grandes referentes también dentro del Frente Renovador. ¿Y qué balance hacés sobre esa reunión, no? Una reunión positiva para avanzar en la construcción en todos los distritos. Y bueno, nosotros en la sección creo que estamos muy bien posicionados. Y también además, bueno, Sergio se quedó anoche, estuvimos hablando mucho con él y con Malena y con Fabio. Estuvimos compartiendo hasta cerca de la una de la mañana, así que creo que Sergio siempre le ha dado un lugar importante a Chivilcoy. Y bueno, claramente dentro de la sesión somos los que mayor cantidad de votos aportamos, así que Sergio reconoce eso. Bueno, la última que tiene que ver justamente con las palabras que dedicaste hoy, ¿no? Ante tanta gente, imagínense si hubiese ingresado el 20% del dinero que ingresó durante este año, ¿no? Totalmente, si nosotros tuviéramos el 20% del dinero que ingresaba en las gestiones anteriores, seguramente podríamos hacer mucho más. Pero sin recursos, con muy pocos recursos, estamos gestionando para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida.